qué onda chavos hoy ha hecho otra cosa aquí en apex ley en el traigo una partidita con el skin del evento de halloween de apex leyendo de pathfinder este skin totalmente gratis que tienes que cumplir ciertos desafíos y te la daban totalmente gratis al igual que es un skin del sentido que está en el nivel último pero hoy te voy a traer una partidita que yo nunca juego y soy el peor pathfinder que vas a ver entonces fue una partida muy interesante con el cruz que desde aquí le mando un saludo y bueno chicos sin más que ustedes también les gusta la partidilla les sugiero que suscriban activen la campanita me siguen en todas mis redes sociales especial en mi página de facebook que todos los días estamos en directo compartan con todos sus amigos conocidos con todas las que conozcan me dejen un like un comentario y chicos pasemos con la partidilla de la nueva skin de pathfinder de este con tema de halloween vamos a darle literalmente esa sonora a la puerta de la cocina y es que ya está campeando campeandome la puerta ah que buen gallo no pero si cabros se escucho eh es que te digo como somos en la cocina lo cambiamos el puesto a la cocina para ponerlo directamente con cable ah pues ahora me toca ahora me toca escuchar la calle cada vez que ya no sale oye como se activa eso del mapa oye hay una torcilla para que lo actives infie chavales de acá que querías? no me llevo la- me llevo la-ami no me llego la- me llevo la- scout eh que saludo oye que-que-que-que es esto absurdo? ve tu mapa No, o sea, porque ahí sí son... ¿En tu mapa? ¡Oh! Ahí, tiene sentido Tenemos un poquito de la mesa, ¿no? No, hay gente Vamos a probar el troncito Ok, ¿cómo subo? Ahora subo a... Ok, ahora te agregó, en la siguiente te agregó ¿Tú eres de Xbox o de Play? Oh, de PC ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, sí ¡Vamos! ¡Vamos! De Play, papá Cuarto agregó Va a ser el primero que agregó de Play Gracias, Ken Por el like Yo no he agregado nada de Play Trek ¿Por qué no he agregado nada? Creo que no me has agregado Pienso porque ya me tenía agregado ahí ¡No, no he agregado nada de Play Trek! ¡Yo no he agregado nada de Play Trek! ¡Bien! ¡Haz了! ¡No he agregado nada de Play Trek! ¡Oh! ¡Ha perdido nada de Play Trek! ¡No he agregado nada de Play Trek! En un seco Vámonos Hay una nueva marca Cuidado ¡Ah! Me voy a escribir ¡Exclamación hacia abajo! ¡Gracias por ser tu seguidor amigo! ¿Qué es? ¿Listo? Caliste Ahora te lo agregamos Ahí Leandro Mira te aseguro que con todo el uso que hago encima ni con loba lo hubiera visto ¿Quién sabe verdad que está el escudo morado que yo ahora veo? No había uno arriba, ese sí lo vi No hay otra cosa ¡Ja! Odín, dame clarividencia ¿Nie ha visto o no? ¿Habes un rotor por alto? ¿Qué tal? ¡Es un buen lugar! Ahorita que llegue No, no llegue Ya que pongo mi droncito en la entrada Por si acaso Aquí, así por si acaso Y lo pongo arriba de aquí Ok, déjalo, pongo donde sea el cráneo Sí, pero échate para Tú no tienes que decir si hay gente o no hay gente Tienes que ir Y tirar la ulti en el móvil A ti la ulti si te hace daño, eh, oh joder Ah, ok, entonces Dije, si no me hace daño Pues me pongo en medio de la planta Nada, nada, nada Vámonos Sí, sí, hay alguien Viene cayendo alguien Sí, 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 sí Vámonos Vámonos Atrás del dicho Atrás de mí Sí, atrás, en la casita En la casita En la casita, sí Muerta la lobo Muerta No te caigas Pero si te habías caído Hubiera sido muy gracioso Ya lo sé, pero bueno que no me caí Aquí hay una mejora Aquí hay una wingman Ah, me están intentando Bueno, no la voy a Bueno, pues Ya la llevo Buena Ah, si ves una mirilla Me avisas Una mirilla Que no, lo quiero poner La por dos, sí En la de ahí arriba De la loba Ahí miras Hay una mirada por dos Ok Ah, bueno, me sirve Que no, lo quiero poner La que tengo en el fielder Venga, ya se ve Que haya Rolers Que no, que es el doctor Vamos a movernos Ronda 2 Empieza la cuenta Atrás del anillo Usando gas Atención Está llenando Panas de suministros Desplegando Un ojo en el tiro Atención Lanzando Un aplicador Agachado Cruz Porque tú te pones ahí Paradito Valiéndote todo De vuelta Me desconecté dentro No juegas otro juego Aparte de Apex Sí, jugamos Fortnite, Overwatch GTA Quiero jugar Quiero jugar Warzone No, pendejo Quiero jugar Warzone Quiero jugar Este El wey se activó La ulti para ir a pushear Y no hay nadie Y no hay nadie La tira fue un accidente La tira fue un accidente Y no hay nadie Es lo más triste Pobrecito el wey se activó La ulti para ir a pushear Pensando que había gente Sí Lo más triste Lo más triste es que La tira 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 Se activó la ulti para eso Yo decí Leandro ¿Tú qué más juegas Aparte de Apex? Escaneando el área Puedes jugar con el Muerto Recuperaré mi dron Yo siento El chico se quedó aquí No, no hay nadie Me quedo aquí Y lo hice sin nada комperado Un saludo Un saludo Un saludo ¿Dónde estar ahí arriba? ¿Krigo Play es? ¿Juegas Krigo Play es? Empece ¿Juegas tú mucho Apex o no? Bueno, al menos yo hablo del 50% de mi ulti Jajaja Si no es complicado crear la ulti de Crypto Lo complicado es que lo sé con el gatillo no vi que era con el gatillo ¿Es neta? ¿Tú eres? Deja... Me doy a salir Cuatro pelotones pero no hay gente Si por ahí al fondo Bueno escuché disparo con el R.O.P Por el fondo Es normal Tengo huracan ¿Ves? Deja que se me cargue la ulti y a ver si puedo hacer Ahora voy a lanzarle al niño pensando que soy nulo Verga y están buenos No se pueden que sean los últimos títulos ¡Jaja! 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 ¿Te están siguiendo chavos? Sí, pues sí, estoy a un toque wey, estoy a un toque literal wey ¿Puedes revivir? Y ya se fue wey Y ya se fue la gata wey Ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste Me tiro aquí, me tiro aquí, me tiro aquí Aún no llegó tu hora Es normal, yo también no traigo Furme Furme No hay internet Yo tengo nulo Mer CAMP Definitivo Se vi Se acertiona Si estén Ok No es lo que hay Cierre de la pelotón Cierre de la pelotón Elas en las presiones de este ¿Qué va? ¡Ah no! Eliminamos a todo el pelotón ¡Fantástico! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, tanto daño hizo Venga ¿Vamos por la tarjeta de compa? Ah bueno, yo puedo Sí, 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 sí Sí, tú puedes ir y lo revives luego con tu dron Ah, es cierto, puede ser eso, ¿verdad? Sí Ahí No te va a marcarme Ahí luego, luego Ahí luego Oye ¿Qué es lo que? Sí, dale, yo te quité Cierre de la pelotón ¡Cierre de la pelotón! ¡Cierre de la pelotón! ¡Cierre de la pelotón! ¡Cierre de la pelotón! ¡Qué pendejo! ¡Cierre de la pelotón! Lo admite, ché A ver si estás bien, pendejo Sí, 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 sí ¡Aún no había llegado! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Tenemos suerte! ¡Ya estamos en el anillo! ¡Ahora te les pongo! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Ah! ¡Rifle a carga! ¡Rifle a carga! ¡Rifle a carga! ¡Rifle a carga! ¡HUY! ¡No! ¡No! ¡Vayamos aquí! No quería marcar eso Hay que marcar allá y hay enemigos Agente enemigo aquí delante Voy a seguir ¡El ojo que todo lo ve! ¡Venga! ¡Ok! Me fundieron a mí ¡Han destruido mi dron! Ya la agasta la agasta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Está bien? ¿Todos los balazos a f***? Vamos para acá ¡Ven! ¡Ven! Ya me faltaría Me faltaría menos ¿Sabes? Creo que viene uno para acá Marcando los alrededores No ¡Esperad! ¡Recargando escudos! No, 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 no No, no, no ¿Cómo? ¿Subió? Recargando Creo que... Aquí hay una amenaza Están arriba del tío, eh Están arriba del tío ¿Cómo llegó? Bien Aquí conmigo... ¡Uh! Verga del hombre, wey ¡Escarga el tiempo! ¡Escarga el tiempo! ¡Argando! 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 ¡Declaro y mira el miedo! ¿Tengo en otro equipo aeedle izquierdo? Sí Llevo en otro equipo Vengate por acá, vengate por acá, vengate por acá, si puedes Venga, está perdido, ok, ok ¿Qué crees que yo me voy a dar? ¿Ven que el esponja? Vamos, vamos, vamos muerto uno muerto uno muerto otro querías que otro de tocado muerto pincha de negocio a ver que bueno sois los campeones de Apex creo que nunca abandono el compañero no, no abandono a la perra creo que al final fui la pasca que cruz va a ser